Muy buenas y bienvenido o bienvenida a mi canal. Yo soy Alex y en el vídeo de hoy te voy a dar algunos trucos de trading que te van a permitir mejorar tus habilidades financieras. Así que empezamos. Truco número 1. Mantén la mente abierta. Este es probablemente uno de los trucos más importantes que te puedo dar. Y el por qué es sencillo. Por norma general, en la vida hay tres clases de personas. Los primeros son los que dicen que no a todo o los negacionistas. Con los cuales cuando hables con ellos probablemente te generarán un estrés mental brutal porque te sacarán de quicio. Y probablemente si eres de este tipo vas a dejar de ver el vídeo si es que no lo has hecho ya. Y cuidado, no te juzgo. Lo haces lo mejor que sabes. Así que de corazón te deseo lo mejor. Después está la segunda clase que son los que dicen que sí a todo. Que básicamente son aquellos que son carne de secta. Y por última, la tercera clase y entre los cuales yo me identifico son los del quizás. Soy consciente de que sé muchas cosas pero también soy consciente de que es imposible que lo sepa todo. Así que estoy abierto a escuchar a todo el mundo. Así que mantén una mente abierta a nuevas ideas y estrategias. No te cases con la tuya porque ya te adelanto que probablemente se pueda mejorar. El mercado financiero está en constante evolución. Por lo que es importante mantenerse actualizado y adaptarse a esos cambios del mercado. El truco número dos es que analices el mercado. Realiza un análisis detallado del mercado antes de tomar cualquier decisión a la hora de invertir. Utiliza herramientas como gráficos, indicadores técnicos o incluso noticias. Esto te permitirá obtener una visión clara del mercado. A pesar de que siendo sincero no estoy muy de acuerdo con la idea de tener que tener en cuenta las noticias a la hora de invertir. Ojo, en la mayoría de las ocasiones. Ya que según el tipo de operativa que tengas necesitas estar constantemente sabiendo cómo van esas noticias. O lo que es lo mismo, saber qué ha pasado para tenerlas en cuenta. Lo digo porque primero de todo os conozco y seguro que vendrá el típico que dejar algún comentario diciendo No, porque Alex no sé qué, no sé cuánto. Entonces, lo digo principalmente porque por el canal han pasado bastantes traders que operan única y exclusivamente noticias. Más que nada es por eso. Pero como te digo, en la mayoría de las veces no estoy de acuerdo. Porque cuando haces backtesting de tu operativa, que es algo que deberías de hacer sí o sí, no tienes en cuenta cuáles son las noticias que han habido ese día. Porque entonces te sería imposible hacer tu backtesting. Básicamente, si cuando haces backtesting no tienes en cuenta las noticias, tampoco deberías de tenerlas en cuenta a la hora de operar. O quizás, mejor dicho, no deberían de ser un determinante a la hora de tomar una decisión. El truco número 3 es que utilices la gestión del riesgo. Aprende a controlar tus riesgos antes de empezar a invertir en cualquier instrumento financiero. Establece límites de pérdidas y de ganancias para minimizar tus riesgos y maximizar tus beneficios. Ayer me dejaron un comentario en una entrevista que decía lo siguiente. Leo textualmente. Lo que no entiendo es que para hacer scalping en operaciones de segundos o pocos minutos se tenga que poner stop loss si supuestamente estás delante de la pantalla para cerrar la operación en caso de pérdidas. Otra cosa es que hagas day trading o swing trading donde no estás todo el rato pegado a la pantalla. Y antes de responder, te doy las gracias porque me diste la idea para hacer este vídeo. Mi respuesta es sencilla. Siempre hay que poner tanto take profit como stop loss. Aunque sí o sí en el cual no hay fallo, debes, y repito, debes poner stop loss. Porque como tengas una vela enorme que se te vaya en contra y no hayas puesto el stop loss, pensarás, ojalá lo hubiera puesto. A ver, el take profit también es necesario. Pero si tienes muy claro el movimiento y vas a estar haciendo un trailing del stop loss constante, básicamente para ir protegiendo la operación y posteriormente esos beneficios, te merece la pena agarrarte a la frase dejar correr los beneficios. Ahora sí, tienes que tener en cuenta si en el backtesting de tu estrategia te ha funcionado mejor dejar correr las operaciones o cerrar en take profit. Y si no lo has hecho y te da pereza, cosa que es completamente respetable, te recomiendo que pongas el take profit y se acabó. Si no puedes documentarlo, hazlo fácil. El truco número 4 es que no te apegues a tus inversiones. Aprende a vender tus inversiones cuando sea necesario. No te apegues a una inversión simplemente porque la compraste a un precio determinado. Jamás te cases con una inversión. Nada es eterno ni es para siempre. Por muy buena pinta que tengas esa inversión que has estudiado al detalle, sigue tu plan de juego y si no lo es, no lo es. No pasa nada. Nadie acierta siempre y el que te diga eso miente, huye de esas personas. Puede que tu análisis sea perfecto, que cumpla con todos los puntos, pero si salta tu stop loss, no pasa nada. Acéptalo y a por la siguiente. Y el truco número 5 es que utilices la diversificación. No pongas todos los huevos en una sola cesta. Y antes de que digas, ah, esta ya me la sé y me la salto, espera. Distribuye tu inversión en diferentes instrumentos financieros para reducir el riesgo. Si pretendes invertir únicamente en criptomonedas en todos tus horizontes temporales, déjame decirte, y lo siento, que probablemente te estés equivocando. Cada instrumento financiero y tipo de operativa tiene un horizonte temporal en particular. Es muy importante saber que el corto plazo se gestiona y el medio y el largo se delega. El que mucho abarca, poco aprieta y en lo que te enfocas se expande. Así que si no lo estás haciendo así, o eres un genio o probablemente te estés equivocando. Estos son solo algunos trucos de trading que te permiten mejorar tus habilidades financieras. Hay muchísimos más, pero recuerda que la práctica hace al maestro. Así que continúa aprendiendo y practicando para mejorar tus habilidades financieras. Y antes de poner tu dinero en juego, hazlo en demo. Por favor. Así que ya sabes, no te olvides de suscribirte y te recomiendo seguir viendo este vídeo de aquí. Así que como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.